La segunda lista de la selección nacional de México para la fecha FIFA de octubre, en la que los dirigidos por Ricardo Ferrete enfrentarán a Costa Rica y Chile en Monterrey y Querétaro respectivamente el jueves 11 y el mar. Martes 16. Fútbol en esta ocasión, Tuca vuelve a apostar por la juventud con la inclusión del novelarquero de Guadalajara, Raúl Gudiño, quien fue la figura de Chivas en el pasado Clásico Nacional. También el rebaño destaca el nombre de José Carlos Van Ranking, lateral derecho que tomó un segundo aire con los rojiblancos en este certamen. Otra sorpresa es el llamado de Javier Güemes, mediocampista de Querétaro, que fue considerado en esta oportunidad, uno de los que regresan es Isaac Brizuela, quien ha destacado con las Chivas. De los europeos fueron citados Diego Reyes, Néstor Araujo, Eric Gutiérrez, Marco Fabián, Raúl Jiménez y Jesús Corona. Fútbol, fútbol, fútbol.